que el equipo de los metros de Santiago ya anunció a sus dos primeros importados en esta de cara a la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto. Kyle Edwards y Davion Mintz son los primeros dos importados, dos jugadores que estuvieron o han estado en las últimas dos temporadas en el baloncesto de la... en la G-League, la Liga de Desarrollo, en lo que tiene que ver al baloncesto norteamericano, tendrán su primera participación internacional, ambos estuvieron en la universidad, en el caso de Mintz fue un importante jugador en sus últimos dos años para el equipo de Kentucky y en el caso de Edwards, pues estuvo con la Universidad de Texas Tech en el baloncesto universitario.